Mi relación con el Banco Nacional se dio hace bastantes años, cuando mis hijos estaban pequeños, y que decidí comenzar a ahorrar para que fuera una compañía en la etapa de ellos, de estudios, de universidad, de prepararme para todo lo que viniera. Una vez que ellos crecieron, decidí empezar como empresaria y también esos ahorros y ese contacto con el Banco Nacional me ha ayudado muchísimo, me ha acompañado siempre. Utilizo mucho BN Internet Banking para todo lo que son pagos de la casa, pagos de universidades, transferencias electrónicas, también hacemos compras por Internet. Para mí ser una BN Mujer significa, antes que nada, facilitarme la vida. Puedo hacerlo todo desde mi casa, puedo hacerlo todo desde la oficina, no tengo que desplazarme al banco. Esto me ahorra tiempo, me ahorra energía, me permite dedicarme a las actividades en las que estoy y sé que el Banco Nacional siempre está ahí para escucharme cuando necesito algo. Gracias por ver el video.